Buenos días, vamos a comenzar esta mesa redonda. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por estar aquí con nosotros, compartiendo esta mañana, este ratito. Quiero dar también las gracias a la Federación de Editores, que siempre nos invita a participar en estas jornadas. Para los centros de publicaciones y las unidades de la AGE, estar en el IBER es importante por tres razones. La primera es porque es un momento para aprender del sector privado, para mejorar en nuestro trabajo. También nos ofrece la posibilidad de visibilizar el trabajo y las publicaciones que nosotros hacemos. Y, por último, nos permite también, a través de estas jornadas, encontrar un momento un poco de reflexión y de debate que no es tan fácil. Nosotros vivimos siempre con los tiempos muy ajustados, como todo, y la verdad es que desde la pandemia esto se ha acentuado. Nos cuesta encontrar un momento de contarnos cómo trabajamos y, a veces, es complicado. Siempre empiezo con este tipo de jornadas presentándonos un poco para aquellos que no nos conozcan. La Administración General del Estado realiza una labor editorial a través de sus ministerios, que denominamos como centros de publicaciones y sus organismos públicos, que denominamos como unidades editoras. Estos centros de publicaciones y unidades editoras son muy diferentes, son muy distintas, tienen una temática muy variada. Estamos hablando de Ministerio de Cultura, Transición Ecológica, Agricultura, y de organismos autónomos tan variados como Aeboe, Biblioteca Nacional, CESID, etc. Cada uno hace su labor editorial, pero sí existe por parte de la AGE una intención de hacer una coordinación y unos criterios que todos debemos de seguir. Entre esos criterios que tenemos está el respeto, la realización de una labor editorial que respete el medio ambiente y que sea sostenible. Esto no es algo nuevo, esto es algo que llevamos haciendo desde el año 2006 dentro del Plan de Contratación Pública Verde, que se acabó en 2015, y ahora estamos en un nuevo plan, que es el Plan de Contratación, que se inició en 2018. Esto se oye fatal, lo siento. Se oye la otra, lo siento. Y nada, entonces en este plan, hicimos este nuevo plan de contratación ecológica, se hizo un grupo de trabajo de publicaciones en el que salió con la misión de realizar una guía, un manual de edición ecológica que presentamos el año pasado, que es este, y que estamos distribuyendo en feria de forma gratuita. Podéis pasar a recoger alguno ahora o pasar por nuestro stand a recoger alguno. Y dentro de este manual se hablaba de las calculadoras de huella de carbono. Entonces, dentro del grupo hemos querido probar una de estas calculadoras y ver cómo nosotros, los centros de publicaciones, las unidades editoras, los organismos públicos, nos enfrentamos, por así decirlo, a una calculadora. Para ello hemos contado con el Instituto de Edición Ecológica de Cataluña, que también, sobre todo, Leitat, uno de sus miembros, nos acompañó en la realización de este manual. Os voy a presentar a quien me acompaña en esta mesa, que son, por un lado, Jordi Paniella, que es miembro del Instituto de Ecoedición de Cataluña, y que nos va a presentar ahora también un poquito la calculadora, y luego los dos ministerios y el organismo público que han realizado estas pruebas. En primero está el Ministerio de Cultura y Deporte, que realiza una importantísima labor editorial, y el Ministerio de Transición, Margarita Sierra, que es consejera técnica de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones. También contamos con Esther Martín, que es consejera técnica del Centro de Publicaciones de la Subsecretaría del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el ministerio motor del grupo de trabajo de coedición y de la guía. Y también contamos con Adolfo Roquero, que es el subdirector de la imprenta nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Es muy importante contar con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en primer lugar porque nosotros siempre pensamos que es un organismo motor de las publicaciones estatales porque es un gran coeditor, con lo cual dinamiza mucho la edición. Y, por otro lado, BOE tiene su propia imprenta, con lo cual es una nueva visión para unidades y centros de publicaciones que no contamos con imprenta y tenemos que hacer la contratación de la impresión. Entonces, quiero deciros que no vamos a analizar en esta jornada en sí misma la calculadora, sino cómo estos centros de publicaciones, estas unidades, se han enfrentado a la calculadora y qué sensaciones y qué experiencia han tenido al poder probarla. Si os parece, vamos a pasar primero un poquito para que Jordi nos cuente un poco la calculadora, cómo es, para que os hagáis una idea y luego realizaré unas preguntas, las que me dé tiempo al resto de los miembros. Gracias. Buenos días, muchas gracias por invitarme, por invitarnos. Y gracias también y felicitaciones a todo el grupo interministerial de cohesión, porque realmente tanto el manual como el trabajo que habéis hecho, que hemos hecho en nuestras últimas semanas, es muy interesante. Yo hablaré solo cinco minutos de lo que es la herramienta, una herramienta que se llama BookDapper, que es una herramienta de cálculo del impacto ambiental de los libros en papel. ¿De acuerdo? Es una herramienta que se empezó a elaborar en el año 2011, a partir de un proyecto europeo que se llamó Greening Books, y los datos para nutrir esa herramienta, esos cálculos, fueron el análisis del ciclo de vida del libro en papel, impreso en sistema offset. ¿Vale? Esto fue en 2011-2013. En 2022 se hizo una actualización con el análisis del ciclo de vida del libro impreso en sistema digital. ¿De acuerdo? O sea, ahora la herramienta ya te permite calcular el impacto de los dos sistemas. Y para 2024 estamos preparando una actualización de la herramienta, pero no con datos nuevos, sino con nuevas funcionalidades. La herramienta es, yo diría, bueno, luego ya compañeras de mesa ya comentarán, ¿no? Pero tiene un punto intuitivo que tú simplemente depositas los datos de la publicación que te dispones a editar y te da una serie de información de impacto ambiental. El Instituto de la Ecodición de Cataluña lo que hacemos es estudiar, divulgar y verificar las prácticas de ecodición del sector editorial. Para eso hemos definido tres criterios fundamentales, ¿vale? El primero es el de la producción local. Hay que imprimir los libros allí donde se van a distribuir. El segundo es el del papel certificado FSC. O sea, hay que usar papel que sepamos que su origen es la gestión forestal sostenible. Hola, hola. Vale. Bueno, os decía, ¿no? Primer criterio, producción local. Segundo, papel certificado. Y tercero, calcular y comunicar la huella ambiental, la huella ecológica del libro. Cuando el grupo interministerial hablábamos de estos criterios, sorprendió mucho que le diéramos tanta importancia al tema de la comunicación, ¿vale? O sea, decíamos, la ecodición es calcular, minimizar y comunicar el impacto ambiental del libro. Y nos decían, calcular, de acuerdo, minimizar, por supuesto, pero ¿por qué le dais tanta importancia a comunicarlo? Esto se debe a dos cosas. La primera es porque una persona que lee un libro tiene derecho a saber su impacto ambiental, igual que una persona que compra un yogur o una persona que compra una prenda de ropa. Y la segunda es porque los libros como objetos tienen un prestigio que no podemos obviar, ¿vale? La gente cuando se acerca a un libro mira su contenido, es lo que le atrae, Entonces, darle información veraz sobre su continente es una oportunidad, digamos, de alfabetización ambiental que no podemos desdechar o menospreciar, ¿de acuerdo? La BookDapper, aparte de esta información, te puede generar un sello, ¿vale? Que es el sello de la ecodición que da fe, verificada, ¿no? De estos tres criterios que os he comentado. El viernes pasado hicimos unas jornadas en Cataluña que le llamamos filosofía y ecodición y nos discutieron que nos centráramos solo en el tema del carbono. Esto es una crítica que es muy interesante, pero no es verdad que nos centremos solo en el carbono, ¿vale? Si usáis la herramienta, veráis que aparte del peso de la publicación, sí que os da las emisiones de CO2 equivalente, ¿de acuerdo? O sea, CO2 equivalente. Os da los residuos que se han generado, la energía que se ha consumido, los litros de agua que se han consumido también y las materias primas que se han consumido. Como el objetivo de la ecodición es el de la minimización, la herramienta, tú la usas antes de imprimir el libro, el objetivo es que te permita hacer pruebas para tomar una buena decisión para la minimización del impacto. ¿Vale? O sea, tú dices, voy a hacer este libro en sistema offset, voy a hacer este libro en sistema digital y como te da dos resultados, puedes escoger el que mejor te convenga en el sentido de que el que tenga menor impacto. De nuevo, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento que la Administración del Estado hayáis experimentado esta herramienta con todas las dudas, comentarios y mejoras que ya nos habéis propuesto. Yo creo que son cosas que nos ayudan un montón a mejorar. O sea, muchas gracias y bueno, seguimos. Hola. Bueno, yo creo que la primera cuestión que quería plantearos es algo que yo creo que centros de publicaciones y unidades editoras se preguntan y es hasta qué punto vosotros al enfrentaros a la calculadora habéis tenido los suficientes datos y los suficientes criterios para poder complementar toda esa calculadora. Es decir, si vosotros pensáis que hay datos que no manejabais porque estáis contratando desde fuera, o ¿cómo la habéis visto en ese sentido? Hola, buenos días. La verdad es que la experiencia ha sido positiva porque esta herramienta nos ha permitido, por primera vez, recapacitar sobre la propia actividad que realizamos y hacer una autoevaluación de esa actividad e incluso reflexionar sobre lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y el impacto que tiene esto que queremos hacer. Realmente, como positivo, me parece que la calculadora plantea una autoevaluación de tu actividad global. Es decir, desde el diseño hasta la edición y la impresión. Precisamente en el diseño plantea cuestiones como si el tamaño de la página está ajustado al formato o bien si las tipografías son poco densas o no. Entonces, estas cuestiones te hacen replantearte si lo que estás haciendo es lo más óptimo desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, realmente, esto ha sido una cuestión muy positiva porque en esas cuestiones sí que podíamos opinar el número de páginas, el tamaño del libro, si utilizamos tapaduras, si vamos a rústica, tipo de papel, semimate, etc. Sin embargo, había otras cuestiones muy técnicas que estaban relacionadas con la actividad de la imprenta. En ese sentido, nosotros, en particular el Ministerio de Cultura, no tiene imprenta propia y lo que hacemos es contratarla y se externaliza con un contrato. Entonces, realmente hemos tenido que recabar los datos por parte de imprentas con las que hemos trabajado porque eran cuestiones demasiado técnicas para nosotros, como por ejemplo el consumo de electricidad o el consumo de agua o bien también el tamaño de las planchas o el tipo de plancha, si va a ser con una trama estocástica o con una trama convencional. Entonces, estas cuestiones nosotros no las conocíamos y hemos tenido que, en contestación a tu pregunta, hemos tenido que recabar esta información por parte de las imprentas. Finalmente, la verdad es que también nos ha ayudado a conocer lo que estamos haciendo, a pensar sobre lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y lo que pasa es que, como algo negativo, después de esto que me parece muy positivo, porque es la primera vez que nos enfrentamos con una herramienta capaz de autoevaluar nuestra actividad, como algo negativo de nuestra experiencia es que el resultado final no sabemos si es bueno o malo porque, como comentábamos ayer, realmente no existen unos márgenes de referencia. O sea, al final tenemos un cuadro que nos dice qué porcentaje del impacto total se debe a la distribución, qué porcentaje se debe al papel, qué porcentaje se debe a la tinta, pero no sabemos si ese porcentaje realmente es el mejor que podíamos tener o al que podíamos aspirar. Y entonces, eso hemos echado de menos de cara al resultado final y nos ha hecho pensar también que quizás sería algo muy valioso poder contar con esas tablas y esas horquillas de referencia para nuestra actividad en un futuro y que tal vez en la próxima edición del manual podamos trabajar en eso y poder ofrecer esos márgenes para que cada uno, al poderse autoevaluar, pueda saber si está cerca o no, utilice la herramienta que utilice. Gracias. Hola, buenos días. Además de todo lo que ha comentado Margarita, la experiencia por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la hemos focalizado en el análisis de los resultados de la obra que se editó en Offset el año pasado y este año hemos hecho una reimpresión para la Feria del Libro en concreto y esta reimpresión se ha hecho en digital porque la tirada ha sido más reducida. Por lo que respecta a la obra en Offset, en la primera edición teníamos todos los datos y de hecho ya se hizo una etiqueta ecológica que está también puesta en el libro. En el caso de la impresión digital, la reimpresión no se hizo con la misma empresa y la experiencia que hemos tenido no ha sido buena porque la empresa que lo hizo no nos daba los datos. Hay datos que sabemos, como comentaba Margarita, que eso sí que sabemos qué tipo de papel, qué tipo de tintas, pero hay otros que desconocemos. Al ser edición digital, pues hay datos que no tenemos que poner como son las tramas o como son las planchas y no ha sido tan difícil. Entonces, dentro del ciclo de vida del libro en el cual estamos implicados todos, desde que se piensa que se va a editar un libro hasta que se destruye o se descataloga, tenemos que estar muy, muy implicados y saber que cada paso depende del siguiente. Es decir, que si tú frenas, tú no puedes continuar. Si tú no metes un tóner, tú no puedes imprimir. Si yo no te doy los datos, no podemos hacer la etiqueta ecológica. Entonces, es fundamental que por parte de las imprentas estén concienciadas de los datos que necesitamos. Entonces, ayer reflexionando, estuvimos pensando que podía haber dos posibilidades. Una, que nosotros cuando hacemos las prescripciones técnicas ya pongamos un anexo con los datos que se necesitan o que sea la propia imprenta la que genere la etiqueta ecológica. Es también fundamental el dato que nos proporcionan porque es importantísimo el tema de las distribuciones. Tiene una carga dentro de la huella ecológica muy grande. Entonces, las distribuciones, muchas veces el propio maquetador o la propia empresa no hace la impresión en el lugar donde tienen la sede, sino la encargan a un sitio más lejano que nosotros desconocemos. Y eso nos lo tienen que decir. Porque una cosa es que tú contrates una imprenta al Madrid, imprima al Madrid y se distribuye al Madrid, a que tú contrates una imprenta, imprima el Lugo, voy a ponerlo porque es más barato, luego lo trae otra vez a Madrid y luego de Madrid lo distribuye a las librerías donde lo tenga que hacer. Y enlazando ya con este punto, muy importante el tema de la difusión y la distribución de la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda tiene dos vías. Hay maquetadores que no tienen ellos impresión y lo encargan, y nosotros no lo sabemos, si no nos lo dicen, y otros que tienen una distribución y si alguien compra un libro en México, DF o en Lima, lo encarga a una imprenta allí. Eso ya no tiene un tramo ecológico tan grande. Es decir, no podemos poner... Este libro ha sido distribuido en un modo nacional, que son 500 kilómetros. Ahí habría que poner un modo local porque habrá menos de 50. Entonces, es fundamental, insisto, en que haya una interrelación muy fuerte y concienciada entre las imprentas y nosotros, para que todo esto continúe y tenga un valor. Como también comentaba Margarita, los valores que hemos sacado, pues yo no sé si está bien o mal. Pues evidentemente la edición digital tiene una carga menor, sin embargo el consumo de agua se ha disparado. Y yo digo, pues a lo mejor es que no hemos metido los datos bien. Y entonces tiene que haber una auditoría, de lo que luego hablará Adolfo, para acotejar estos datos y que eso sea en verdad. Porque tú pones unas prescripciones técnicas y tú el gramaje, claro, si pones un gramaje de 90 y te traen un libro de 130, dices, esto no, aquí me lo han colado. Pero si te lo ponen de 100, pues no te lo crees. Y ellos dicen, sí, le hemos puesto 100. Pues vale, tiene que haber alguien que avale eso, una auditoría que diga, sí, señores, esta imprenta trabaja con estos formatos. Y luego los datos, por ejemplo, del consumo de agua, del consumo de electricidad, pensábamos que quizás serían muy difíciles de aportar, pero nos comentaron que las imprentas que ya tienen, un procedimiento medioambiental, ya lo sacan automáticamente, o sea que no les costaría nada. A favor, por ejemplo, mañana va a haber un, por parte de una imprenta, una presentación del libro ecológico. Entonces, parece que ya empezamos a concienciarnos, a creernos y a ejecutar lo que tenemos que hacer. Gracias. Bueno, ahora, en las jornadas, en las reuniones previas a la realización de estas jornadas, que han sido muy interesantes, habéis apuntado, que como ahora acaba de apuntar también Jordi, que este tipo de calculadoras o este tipo de herramientas pueden servir más que para, además, para analizar el resultado final, para una toma de decisiones a la hora de enfrentarnos a cómo vamos a editar nuestros libros, nuestras publicaciones. Me gustaría, Adolfo, que nos comentaras esto. Bueno, el primer contacto con esta herramienta ha sido muy satisfactorio. Realmente, encontrarme con la sorpresa de que ya podíamos tener datos, no solo de CO2, sino de agua, tintas, energía, y poder calcularlo para una publicación, pues es un gran avance. O sea, poder medir algo es el primer paso para poder mejorarlo. Eso es una cosa clarísima. Con el uso, ya te entusiasmas y empiezas a pedirle más, que es lo que siempre sucede. Y es lo que estamos hablando, la simulación. Coges y dices, quiero simular, ¿qué hago con este libro? Por ejemplo, si lo hago en papel offset o de estos gramos, o si lo hago en tapadura, empezar. Y en ese sentido, la simulación, pues bueno, en concreto en esta herramienta es un poco más complicada, porque tienes que ir un poco para adelante, para atrás, y no está pensada tanto para ese aspecto. Entonces, el tema de la simulación, yo creo que es una cosa que deberíamos de pedir en cualquier herramienta de este estilo, una simulación fácil, ser una herramienta para análisis de la decisión, aunque entiendo que pueden ser dos herramientas distintas. Esta herramienta, sobre todo, está orientada a dar un sello, informar, y yo le pongo un sello que este libro está producido ecológicamente y tiene estos consumos, y puede ser un objetivo distinto que el de la planificación, no sé si se puede meter en la misma herramienta. Pero desde nuestro punto de vista, yo creo que una herramienta de análisis de ayuda a la decisión del tipo de qué libro queremos hacer sería muy importante. Y para eso harían faltas dos cosas también que creo que sería importante también que se incluyeran, es tener unas tablas claras de datos, de este papel tiene este consumo de CO2, este otro, antes de hacer pruebas a ciegas, porque si no tendría que empezar a hacer yo pruebas a ciegas, pues tener un poco parámetros de influencia. Y en ese sentido también una cosa que es la auditoría, o sea, lo ideal sería que si a mí me sale en un cuadradito que hay 57 gramos de CO2, que yo pudiera pinchar y me hiciera todos los cálculos. El papel han sido 7 gramos porque se han calculado así. O sea, tener una auditoría profunda de todos los cálculos que se han hecho, por dos razones, por un lado te ayuda a tomar decisiones y saber dónde está el dato que está mal, y por otro lado porque indudablemente puede haber esta calculadora de CO2 y puede haber otra calculadora de CO2 de Pepito. Y las dos ser buenas en sí mismas, porque siempre se están haciendo asunciones en un momento concreto, que cada una de ellas tiene que servir para compararte dentro de ella, porque se trata de hacer un procedimiento de optimización y a lo mejor en esta te sale 7 y en esta te sale 7 y medio. Pero poder saber cómo se ha calculado eso. O sea, yo lo que no me termina de gustar es que una herramienta de estas sea caja negra y me dé unos números y yo no pueda saber de dónde han salido. Entonces yo sí que desde este punto de vista, cuando hablamos de cómo nos enfrentamos las unidades editoras y la administración a este tema, sí que a la herramienta que se utilizara le pediría esa auditoría y esa facilidad para lo que es el análisis de los datos y poder planificar bien las publicaciones. Hay algo que ya ha apuntado Adolfo, que es el tema de la asesoría, es decir, el tema de qué es con lo que trabaja el Instituto de Coedición de Cataluña, que es un organismo externo que analiza los datos y que garantiza que esos datos son reales y a partir de ahí de ese análisis, de esa prueba externa, por así decirlo, es cuando te pueden otorgar el sello. Nos gustaría un poco que Jordi nos contara cómo trabajan ellos con esta asesoría, que creo que en el caso es Leitat, y bueno, no sé si alguien de los ponentes quiere apuntar algo, como si sería interesante contar con ella o si sería necesaria a la hora de aplicar una herramienta como esta en nuestra labor editorial. Paso. Vale, o sea, lo que hace Leitat, Leitat es un centro tecnológico que tiene una división de medio ambiente muy fuerte y digamos que es el equipo de gente que aporta el conocimiento científico, o sea, hacen los estudios, análisis del ciclo de vida y entonces sabéis que al final, cuando generamos el cálculo de la huella ecológica del libro, como decía Adolfo, se nos genera un sello que es este. En nuestros libros tenemos el del papel, el del Instituto de la Codició y otro de producción local. Sabéis que hay distintos, estos son etiquetas, etiquetas de declaración ambiental de producto. Hay varios tipos, hay una que es la autodeclarativa, que es que yo digo que hacemos esto y el público confía en mí. Hay las que se llaman de tipos tres, que serían la del papel y la del Instituto, que es yo digo que hacemos esto y además os digo que hay una entidad independiente a mí que me verifica que lo que digo es verdad. Este es el papel fundamental de las auditorías, las asesorías o los centros de certificadores. Esta petición es una petición, en el mundo de la preocupación ambiental se habla del greenwashing. Es decir, las empresas que elaboramos unos productos nos presentamos como respetuosos con el medio ambiente, pero la información que damos o no es relevante o no está verificada. Y la lucha contra el greenwashing lo que dice es la información que tú des tiene que ser relevante. O sea, en un libro sabemos, esto es fundamentalmente papel, o sea, yo tengo que deciros algo del papel, no os puedo decir, en la oficina apagamos el aire acondicionado. Se tiene que apagar el aire acondicionado, pero no es relevante porque esto es un libro de papel. Y luego tiene que ser verificado. Este sería un poco el papel de estas entidades. La verificación, además, es una herramienta de mejora que continúa. Por último, y también para Jordi, la calculadora es una calculadora que está adaptada al libro en papel. La producción editorial de la AGE producimos alrededor de unos 4.000 libros al año, unas 4.000 obras más que libros, obras al año, en las que el 67% es una publicación electrónica. De esta publicación electrónica, el 99% prácticamente es una publicación electrónica en línea de descarga gratuita. Ese es nuestro sello de identidad, por así decirlo. Además, la Administración General del Estado está trabajando por tiradas muy cortas para evitar los estocajes de libros. Y además, hay una promoción que nosotros pensamos y queremos que vaya al alza de utilizar la impresión bajo demanda. Por ejemplo, a EBOE y algunos otros centros ya solamente producen en papel en impresión bajo demanda, solo y exclusivamente. Entonces, yo le quería preguntar a Jordi si la calculadora, si tenéis pensado o no, también incorporar el análisis de los libros electrónicos y de la impresión bajo demanda, que ya estén apuntados, que eso puede tener una serie de condicionantes diferentes a la hora de analizarlas en una herramienta como un bootlapper. Como he dicho antes, la condición es tomar una decisión en función de lo que quieras hacer. No hay una manera buena o mala de hacer las cosas, sino hay una manera con menos impacto. Yo creo que en el caso de la AGE, la impresión bajo demanda es una opción muy buena. Y además, es una opción que, sin cálculo, desde el sentido común, es como una obviedad de que es una mejora. Ahora mismo, lo que pasa en el cálculo en la impresión bajo demanda es que si es para pequeños tirajes, tú lo puedes hacer. Si es de uno en uno, se te dispara la distribución. Y puede ser un poco engorroso porque tú deberías calcular cada ejemplar nuevo que vas a imprimir y cambiar la maquetación. Si es que pones allí la información de la huella ecológica. Entonces, por ejemplo, ahora mismo hay imprentas que están apostando por esta vía, incluso asumen el rol de distribuidoras de libros. ¿En qué sentido? En el sentido de que los grupos editoriales o las editoriales o incluso las librerías les pasan los pedidos, agrupan estos pedidos, imprimen un ejemplar de cada título y lo mandan a la librería. Este es un servicio muy interesante porque además el punto de entrega es la librería. Estamos viendo cómo incorporar una posible solución a la impresión bajo demanda en la BookDapper, pero no será fácil. Y luego la otra cosa que quería decir es sobre el tema de la digitalización. Es decir, de la misma manera que en el mundo del papel hemos calculado, intentamos minimizar y comunicamos nuestro impacto ambiental, la lectura en dispositivos electrónicos también debe hacerlo. Para nosotros es muy complicado, pero yo solo os voy a decir un dato. Si tú te compras un dispositivo de lectura electrónico, para compensar su impacto ambiental deberías leer 33 libros de 360 páginas al año, 33 libros de 360 páginas en un año, en un dispositivo que dure 15 años. Entonces, hay gente que sí que lee 33 libros de 360 páginas en un año. Creo que poca, pero yo no conozco ningún dispositivo que te dure 15 años. ¿Eso significa que no debemos leer en dispositivos digitales? No, sin duda que no. Simplemente digo que no pensemos que eso no tiene impacto. Hay que calcularlo, hay que minimizarlo y comunicarlo y seguir fomentando esta colaboración entre el papel y lo digital. Yo quería hacer un apunte sencillamente a la hora de utilizar la calculadora con impresión a la demanda. Sí que es cierto que, por lo menos en las pruebas que he hecho, una solución sería todas las horas de trabajo, el parámetro horas, ponerlo en global y poner una tirada estimada. O sea, yo, aunque sea la demanda y le voy a seguir haciendo de uno en uno, pienso que de esto voy a hacer 200, de tal forma que reparta ese impacto entre esos 200. Yo, en principio, en las pruebas que he hecho, yo creo que sería lo más lógico. Pasar a una tirada estimada, no real, a la hora del cálculo. Bueno, puedes tener una tirada estimada, pero sí que es verdad que la impresión bajo demanda, tú vas sacándolo a medida que te lo van solicitando. Entonces, tú tienes una etiqueta ecológica del libro, que es un libro en impresión bajo demanda, pero se distorsiona si ese libro en impresión bajo demanda lo compran, insisto, digo Latinoamérica porque la mayoría están en castellano o en catalán, o que si se compra en la India, por ejemplo, y la etiqueta es la misma, ¿cómo se podría desetiquetar y ponerla a la real por el coste? Esa es la gran diferencia y el gran problema que vean, no lo demás, lo que dice Adolfo, pues tú coges, haces una tirada estimada de 200, bueno, eso es una barbaridad, para impresión bajo demanda, de 50, pero a lo mejor luego no lo haces. Entonces, estás impuntando un coste que luego no vas a ejecutar. Eso es, yo lo de la impresión bajo demanda es que es una cosa que siempre le estoy dando vueltas, porque es complejo. Bueno, no sé si queréis alguno hacer alguna pregunta, se ha oído esto fatal, lo siento, la sala, no sé si alguno queréis hacer alguna pregunta, alguna apreciación sobre el tema. Gracias. Soy Antonio Martín de Calamo y Crán y la verdad que estamos muy interesados en todo el trabajo de la sostenibilidad. Nosotros estamos intentando aportar por nuestra parte todo el trabajo en el aumento de la productividad, en la fase de producción del libro. Era por saber si se había contemplado y cómo se había contemplado esto en la calculadora. Es decir, ahorrar tiempos desde que llega el documento de Word, la transición a InDesign, que de InDesign salgan tres productos directamente en vez de estar más tiempo delante de la pantalla o enviando pruebas en papel y lo demás. No sé si eso se había tenido en cuenta. Cuando hicimos el análisis del ciclo adivido del libro, esto sería todo lo que llamaríamos la fase de preproducción o fase de diseño. Nos dimos cuenta que en el global, esta fase, edición, diseño, preimpresión, es el 9,6% del impacto. Y lo que hace la herramienta es que tú… y básicamente el impacto que tiene son horas de consumo de energía. Porque la fabricación de las máquinas no la hemos contemplado. Entonces, en la herramienta tú pones cuántas horas has dedicado a esa fase. Ya te digo que en lo general, aunque es súper interesante minimizar esos tiempos, no es lo que tiene más impacto. Pero hay que… se puede poner, por supuesto, súper interesante. No sé si alguno quiere hacer alguna apreciación más. Bueno, pues nada. Yo creo que como conclusión yo diría que la prueba de la calculadora ha sido muy interesante, muy positiva, os lo agradecemos mucho. Yo creo que además teníamos muchas ganas de poder utilizarla, porque es algo que nosotros hemos hablado de ella en este manual cuando lo hemos estado redactando y no éramos conscientes de podernos enfrentar. Con lo cual ha sido muy positivo. Nos hemos enfrentado. Hemos visto que somos dependientes de las imprentas, porque nosotros contratamos, que deberíamos de tener unas tablas por detrás o unas medidas que nos fueran orientando, porque también como editores de la AGE tenemos una parte técnica como editores, que, por ejemplo, pues Adolfo sí que la tiene, pero a nosotros nos falta muchas veces. No somos un cuerpo específico, no tenemos esa formación y esas tablas que apuntaba Margarita y Esther sería muy interesante. A mí también me ha parecido muy interesante tener la calculadora como una toma de decisión, porque los editores de la AGE trabajamos muy planificados con un programa editorial que se aprueba y la toma de esa decisión de la programación de qué vamos a editar y cómo la vamos a editar, tener una herramienta para ver qué impacto puede tener, a mí me parece también realmente muy interesante. Y, finalmente, el tema de la asesoría o de un organismo externo que nos ayudara a autoevaluarnos es algo que desde la Secretaría de la Junta, que es lo que representa este ministerio, es sumamente interesante. Nosotros, vosotros, unidades y centros de publicaciones, cargáis datos en una herramienta, pero nosotros no somos capaces de validar si esa carga, nos fiamos de vosotros, que sois compañeros, pero no somos capaces de validar. Yo creo que ese plus de poder dar un sello y dar esa información al ciudadano, a la ciudadanía, que es esencial porque nuestro trabajo al final es un servicio público, pues con una asesoría sería una garantía mayor. Así que, os doy las gracias, en primer lugar, por vuestro trabajo, por haber incorporado a todo lo que tenéis esta prueba. Y, nada, a los demás, pues muchas gracias por venir y os esperamos en el stand para seguir conversando y todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.